Ninel Conde y Larry Ramos dan el siguiente paso al altar, entérate de todos los detalles aquí en el Muro de la Fama. Así es amigos, bienvenidos, y es que estamos aquí tan impactados como ustedes, pues si es que no tienen apenas 8 meses de relación Larry Ramos y Ninel Conde, apenas hace 6 meses se anunció que tenían algo, Larry Ramos salió de entre las piedras con una pésima reputación, haciendo desastres por todas partes, tanto financieros como con Frida y Alejandra Guzmán, o sea, no hay ni para dónde jalar, y bueno, resulta que se casan mañana miércoles en un fraccionamiento en el que vive Ninel Conde, no usan los hitos por ahí, chiquitín, va a haber poquitos invitados, y los va a casar una profeta llamada Isabel Contreras, pero ya le tienen su regalo de bodas adelantado a Ninel, ¿y de quién creen? De Giovanni, y no es un regalo para hacerla feliz, al contrario, es un regalo que no le va a gustar para nada, le va a aguar la fiesta. Mis amigos, le tiene ya una restricción, y bueno, ya piden firmemente que Larry Ramos esté lo más lejos de Manuel, el hijo de Giovanni y Ninel, por favor. Por favor, quieren que Ninel Conde tenga, si va a ver a su hijo, va a ser si Larry cerca, o sea, ya no se va a poder llevar a su hijo a casa. Así es, vamos a ver los detalles de la demanda. Entonces, amigo, no puede tener contacto alguno el niño con Larry Ramos. En caso de incumplir esto, Ninel Conde va a tener que pagar una multa por aproximadamente unos $1,500 dólares, o sea, $30,000 pesos mexicanos, y de incumplir tres veces esta restricción, mis amigos, Ninel Conde podría ir a prisión. Entonces, la gente que es cercana a Ninel Conde, sus amigos, y todos le dicen, ¡Ey, Ninel, despierta! Es más importante tu hijo. ¿Cómo vas a dejarlo todo por un hombre que acabas de conocer y que tiene la reputación más espantosa que se pueda tener? Y aparte, amigos, mi psicóloga dice, a los dos años te das cuenta de una relación, te das cuenta, pues, ¿qué onda? ¿Con quién estás? Pero antes de los dos años no te cases, ni te embarques, ni tengas hijos, ni nada. Y Ninel Conde, miren, le entra por un oído y le sale por el otro los consejos. ¿Cuál es la prisa, Ninel? Para mí, que quiera ayudar a Larry con algo, que esta boda tiene algo que ver para que Larry, pues, no vaya a prisión, para que Larry, pues, no sé, no sé qué, 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 o sea, ¿cuál es la otra razón, mis amigos, para que haya tanta, tanta premura? Y aparte, que está literal diciendo, ¡Adiós, hijito! Prefiero a Larry. ¿Por qué esta prisa? ¿Por qué con él? Dije, estuvo y es un superhombre, ¿no? No, pero no, amigos. No, tiene muchas cosas que pagar ante la ley y vienen cosas peores para Larry. Ninel, por favor, todavía estás a tiempo, retráctate que los divorcios son bastante caros, ¿no? Y no pierdas a tu hijo. Eso es lo que yo pienso, amigos. Pero ustedes, ¿qué opinan de que se va a casar mañana? ¿Qué opinan de esta precipitación en boda? Déjamelo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bixman y nos vemos en otro video.